El Colegio de Cirujanos Dentistas Las noticias locales son presentadas por Santa Sofía, Casa de Reposo para Adultos Mayores, Calle Manantial Nº 9, Colonia Allende, a un costado de El Pípila, teléfono 1544358. Vianey Guerrero y Luis Alicea invitan a la quinta jornada de Psicología, Diversidad Psicológica, Un Mundo por Descubrir en Universidad Allende. Todo esto se realiza por la carrera de Psicología de la Universidad Allende. Por el Día del Psicólogo es el día 20 de mayo, entonces nosotros lo adelantamos un poquito. Ese día va a ser una serie de jornadas y por la tarde hay una proyección de cortos. Todo esto como para favorecer como la unión de la universidad y como juntar también público de otras partes. ¿En qué año van ustedes de Psicología? Nosotros estamos en octavo semestre de Psicología y bueno este año nos toca ser los organizadores, a mi grupo y a nosotras. Y bueno pues estamos realizando toda esta promoción del evento y bueno estamos aquí pues para invitar a todos los sanmiguelenses a que se unan. La cita es este 16 de mayo en las instalaciones de la Universidad Allende en el auditorio de la misma institución. ¿A qué horas? Bueno es a partir de las 10 de la mañana comenzamos con una serie de tres conferencias. La primera comienza a las 10 de la mañana y bueno pues están todos invitados por ahí. La primera es dar a quien no es, lo que no se tiene. Es un ponente que viene de la Ciudad de México, es licenciado en Ciencias del Comportamiento. Su nombre es Roberto Peña Rico a partir de las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana y bueno pues ¿dónde está la Universidad Allende? Está en el Camino a San Julián, es número 4 en el casco de Grandeta. ¿Ahí casi donde bajan los aviones? Al ladito. Al ladito, ah ok. Ay que bueno pues, la Universidad Allende está bonita, ya se volvió la zona de las universidades ¿no? Sí. Ahí toda esa zona, bueno pues hay ya varias universidades y bueno. Bueno, ¿y cómo se sienten ahí en la Universidad Allende? Pues muy bien, creo que hay como apoyo para realizar estos eventos y pues la realización de esto favorece creo a todos porque pues están invitados y ahí pueden asistir. Ya comentó mi compañera lo de una conferencia, la segunda conferencia es 12 y media, es impartida por la coach Fabiola Arellano y el nombre es Empoderamiento Profesional del Psicólogo. Tal vez esto si va más dirigido por ahí a los estudiantes de psicología o psicólogos que ya ejercen, pero pues va a estar muy padre y pueden asistir todos. ¿Y la entrada totalmente libre? Sí. Ok, bueno y también van a tener por algo ahí en el Teatro Santana, estoy viendo aquí en el cartel. Sí, antes de eso, de dos a tres y media está la tercera conferencia que se llama, todavía no tenemos un tema, es un tema sorpresa, pero es con la participación del licenciado en Derecho Penal Laureano Brizuela, que por aquí también va a estar el viernes en el jardín. ¿Es licenciado en Derecho Penal Laureano? Sí. Ah, pues sí, pues él se tuvo que andar defendiendo cuando le cayeron los de Hacienda. Ah, ok, y ahí aprendió todo eso. Sí, y bueno, pues viene el día lunes. Además de cantar, les va a hablar de todo esto. Sí, nos va a dar una conferencia. ¿No les va a dar una conferencia? Pues esperemos que sí. Se la piden, se la piden. Sí. Entonces, ¿eso va a ser? Esa conferencia es de dos de la tarde a tres y media con Laureano Brizuela y posteriormente tenemos la proyección de cortos del GIF con temas de psicología o referentes a esta a partir de las siete de la tarde a nueve en el Teatro Santana. También es entrada libre. Pues muy celebrados los psicólogos para celebrar el Día del Psicólogo. Entonces, ¿el 20 de mayo es el Día del Psicólogo? Sí. ¿Sí? Bueno, pues invitados psicólogos y público en general. Sí, sí. Porque todos o son psicólogos o necesitamos un poquito de un psicólogo. Claro. No es que uno esté tan mal, ¿verdad? El psicólogo es para que nos ayude a poder vivir mejor la vida, ¿no? A veces hay cosas que no entendemos y el psicólogo nos ayuda a entenderlo mejor a todo esto, ¿no? Que tenemos ansiedad, que tenemos depresión, cosas leves, ¿no? Que todavía no estamos tan mal y nos ayudan los psicólogos, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pues el objetivo es generar este conocimiento sobre la disciplina que ejercemos los psicólogos o los futuros psicólogos. Y más que nada promover una cultura universitaria en San Miguel de Allende, darnos a conocer como universidad y abrir las puertas no solo a la escuela, sino también a la labor que vamos a ejercer nosotros. ¿Cuánto tiempo dura la carrera de psicólogo ahí en la universidad? Cuatro años. ¿Cuatro años? Muy bien, pues que todo salga muy bien y que pues todos estos eventos que tienen preparados para el Día del Psicólogo, pues les salgan a todo dar. No sé si hay algo más que no les haya preguntado. Pues no, nada más. Son eventos que pues están abiertos al público, totalmente gratis. Solamente pues los esperamos por ahí. ¡Bájale! Si chocas a 120 kilómetros por hora, tu cuerpo puede salir disparado a la misma velocidad hasta que algo lo detenga. Sin acelerar, seguro debe llegar. ¡Bájale! Guanajuato, gobierno del estado. Manuel Huerta continúa con los apoyos en los trámites de los cobros excesivos en la Comisión Federal de Electricidad. Pues aquí estamos una vez más, pues para hacer la invitación más que nada a las personas que tengan problemas con sus asuntos ante Comisión Federal de Electricidad, tanto en los pagos, en los recibos que son excesivos muchas veces sus cobros, por algún error en la toma de lectura o por algún medidor que ya está descompuesto. Y bueno, pues algún contrato nuevo también que requieran hacer algunas personas. Muchas veces se les corta el servicio, no les llegó el recibo, o descuidaron, no lo pagaron. Entonces, al suspender el servicio tienen que volver a recontratar. Y bueno, pues también es un trámite que a veces se lleva tiempo o no les atienden oportunamente. Muy bien, ¿en dónde te pueden localizar para que te lleven sus problemas y que les ayudes? Sí, mira, yo estoy de lunes a sábado en la Plaza Cívica frente al Templo de la Salud, de 2 a 3 de la tarde. Y hay un teléfono en el cual también se puedan comunicar conmigo, en el 415-124-0515, ¿verdad? A sus órdenes estaremos por ahí para lo que se ofrezca. Entonces, ahí tienes tu oficina. En la Plaza Cívica, sí, ahí tenemos la oficina pública. ¿A qué hora es la misa de la salud? No, hasta la noche. Hasta la noche. Hasta que ya terminamos el día. Ah, ok. ¿Hay misa de la salud en la noche? Sí, sí, ahí en la noche. Pues a veces desde la tarde a las 6, a las 8, por ahí. ¿Y tú estás ahí en frente de la salud? Por ahí estamos instalados, sí. Manuel Huertas, nuevamente tu teléfono. 415-124-0515. Muy bien, pues. Gracias, Manuel Huertas. Cualquier problema que tengan en relación con Comisión Federal de Electricidad, lo atendemos. Tenemos ya una gran relación con esta gente y bueno, nos han estado atendiendo. Aquí la contadora Angélica Yanet, pues, nos ha apoyado mucho ya que se ha avanzado con esa tardanza de instalación de medidores, de elaboración de nuevos contratos o bien se hacen las correcciones en los cobros excesivos. ¿Y si se resuelven los problemas? Sí, mira, yo, pues ya en febrero de 2007 que inicié, a la fecha llevo aproximadamente 2.000 casos, ¿verdad? Entonces, podríamos hablar que un 95% pues lo tenemos resuelto a favor de la gente. ¿Por qué? Porque muchas veces no es problema del usuario, es problema de la comisión. Entonces, si hablamos de un 5%, pues a veces porque hubo alguna negligencia, perdieron su recibo, no lo pagaron a tiempo y de repente hay por ahí el problema. ¿Hay alguna fuga de luz? Bueno, pues a veces no tiene problema la gente porque lo desconoce, ¿verdad? Que hay algún cable por ahí que está peladito, que no tiene la suficiente protección y hay fuga de energía. O los medidores están mal, ¿verdad? Pero sí, estamos hablando de que hemos estado atendiendo varios casos y en su mayoría son resueltos a favor de la población. Bueno, pues busque al señor Manuel Huerta ahí por el Templo de la Salud. Ahí está, es a sábado, o llame al 415-124-0515 y ahí le atiende para cualquier situación con su recibo de la Comisión Federal de Electricidad. Terapia para mantener un pollo feliz. A ver, pollo, ¿qué necesita la gente cuando está triste? ¿Qué? Pues a pollo. ¿Cómo se baña un pollo? ¿Cómo? Pollo viendo. ¿Cómo está un pollo que la pasa mal? ¿Cómo? Pollo orando. ¿Y quién es el pollo más feliz? Pollo. Muy sabroso, muy saludable, muy pollo feliz. Ivonne Muñoz y Laura Reyes invitan a la exposición de murciélagos que estará en el Charco del Ingenio hasta el 28 de mayo. Los estamos esperando en el Jardín Botánico El Charco con esta exposición titulada Los Gobernantes del Crepúsculo, en donde hablamos un poco acerca de la importancia que tienen estos murciélagos. Entonces, se manejan tres aspectos diferentes, que es el aspecto cultural, el aspecto de diversidad en cuanto al número de especies que encontramos en el país y el aspecto ecológico y económico. Y todo esto es como para desmentir algunas de las ideas que tenemos de los murciélagos en cuanto a que son malos, en cuanto a que nos van a atacar y pues realmente tener en claro que al contrario, ¿no?, aportan muchas cosas para la naturaleza y a los ecosistemas. ¿Son parte del ecosistema? Claro que sí. Muy bien. Y todo tiene una función y un papel de, una razón de ser, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que queremos transmitir en esta exposición que viene de la UAM, Unidad Iztapalapa. Entonces, los invitamos y los esperamos a que, a que vayan al jardín botánico. Queremos como quitar un poco todos estos mitos y también hacerles saber que, bueno, los murciélagos no solamente se alimentan de sangre, también de frutas, de polen, de otros animales pequeños como roedores. Y que, o sea, este va dirigido a todo el público en general. Puede ir desde un pequeño hasta una persona adulta porque a todos les va a mostrar esto como muy, muy, muy interesante. Entonces, los esperamos ahí porque no solo contamos con fotografías, sino también con muestras de especies que están, este, dice, cadas por la técnica de taxidermia. Y así ustedes van a poder saber también cómo vamos, los colectamos y cómo los tenemos para que ustedes los puedan ver. Muy bien. Pues, entonces, ¿van a estar hasta qué día? Hasta el 28 de mayo. ¿28 de mayo? Sí, vamos a estar en un horario de 10 a 4 de la tarde. Claro, si hay más asistencia, yo creo que un poquito más tarde. Tres empresas alemanas se instalan en el polígono industrial de San Miguel de Allende. Se trata de BHTC México, Langer Molson Tools y Rafi Cisco México, que invirtieron en conjunto casi 49 millones de dólares y generarán más de 700 empleos. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Miembros del Colegio de Dentistas de San Miguel de Allende dan a conocer los servicios y programas que tienen en beneficio de la sociedad sanmiguelense. Bueno, más que nada tenemos un gran compromiso con toda la comunidad sanmiguelense. Nosotros, como el Colegio de Cirujanos Dentistas de San Miguel de Allende, tenemos un compromiso para el bienestar de la salud bucal. Estamos muy comprometidos para trabajar. Estamos trabajando mucho ahorita el Colegio de Cirujanos Dentistas de San Miguel de Allende con unos jardines de niños en unos programas que son los programas sociales en los que estamos cumpliendo. Estamos dando cumplimiento a estos programas sociales. Más que nada estamos trabajando desde hace ocho años ya con jardines de niños que están en las comunidades. Ahorita estamos con tres jardines de niños, que es el Acamapisle, el López y el otro que es el Jesús García Corona. En estos jardines de niños hemos encontrado una gran cantidad de caries dental en todos los niños, pero que también se están comprometiendo las mamás y los maestros a trabajar en el cepillado y en la alimentación de los niños. También estamos trabajando, el Colegio está trabajando con la licenciada Emilia Vega, que ella tuvo la gran iniciativa de estar en contacto con nosotros, con el Colegio de Cirujanos Dentistas de San Miguel de Allende, para hacer una alianza y trabajar el año que entra en agosto en el nuevo ciclo escolar, para trabajar en conjunto en los que son desayunos comunitarios que están haciendo ellos y vamos a trabajar. En la cual se está aplicando un programa de tres cosas, ella se está preocupando por los desayunos, pero la licenciada Emilia Vega también se está preocupando porque los niños apliquen un programa en el que son tres cosas. Primero, lavarse las manos, desayunar y después lavarse los dientes. Ella está muy preocupada por todos estos niños y por eso estamos ahorita trabajando con ellos, con el DIF. También estamos trabajando con, hicimos un convenio con Canirac y vamos a trabajar con todos los que estén dentro y que, empleados de los restaurantes. Y el Colegio de Cirujanos Dentistas va a trabajar con los empleados de los restaurantes. Dentro del colegio también tenemos otro programa, que es un programa para jóvenes adolescentes, que es el desmanchado de las pigmentaciones por floruro. Nosotros, en el Colegio de Cirujanos Dentistas, que tenemos casi 25 años como colegio de profesionistas, en el que ejercemos las atribuciones que la ley nos otorga como colegio de profesionistas, que es la vigilancia del ejercicio profesional, la educación y mejora continua del odontólogo, la actualización académica, la certificación y, por supuesto, el servicio social de índole profesional. Realizamos este programa en etapas, debido a que la florosis no se cura. La florosis es un signo que se presenta en los dientes, provocado por el exceso de floruros en el agua de consumo y que afecta el esmalte dental, provocando algunas deformaciones en la estructura del esmalte y provocando también algunas manchas que a veces afecta la vida emotiva del niño o el adolescente. Para lo cual, el Colegio de Cirujanos Dentistas, desde hace varios años, hace el programa de desmanchado. Hemos iniciado nosotros con el programa de desmanchado en adolescentes que participan o que están inscritos en las escuelas técnicas, vivas, en las vivas, telesecundarias y en las escuelas técnicas ya de preparatoria, para hacer el desmanchado. Este es únicamente desmanchado, es no invasivo y es un tratamiento que nosotros hemos venido trabajando desde su lanzamiento. De hecho, nos toca a nosotros hacer el lanzamiento de este. Nosotros tenemos, en lo personal te puedo decir, 31 años estudiando sobre la florosis. No es nada nuevo para nosotros, pero queremos que la gente esté muy consciente de que no hay un remedio como tal para esto. Es únicamente un tratamiento paliativo que ayuda a desmanchar y que es totalmente no invasivo. Es muy importante que acudan con un odontólogo certificado y colegiado y que si ustedes tienen la necesidad como pacientes, tienen alguna duda y quieren solicitarlo, es un derecho de los pacientes solicitar el título y la cédula profesional. Los dentistas que estamos legalmente establecidos no vamos a molestarnos porque el paciente nos solicite que le mostremos nuestro título, nuestra cédula profesional, nuestra cédula de especialidad, porque nos hemos encontrado muchos casos a nivel nacional, en toda la República Mexicana, en donde quiera hay la problemática de que supuestos dentistas acuden a diferentes comunidades y otorgan servicios que van en detrimento de la salud de la población más vulnerable que tenemos en nuestra comunidad. Y como colegio de profesionistas no podemos quedarnos callados, tenemos que hacerles saber a la comunidad que el Colegio de Cirujanos Dentistas está para proteger la salud bucal de los mexicanos, en este caso como colegio de los sanmiguelenses. El teléfono del colegio es, del Colegio de Cirujanos Dentistas de San Miguel de Allende, es el 121-6539. A mí me gustaría que el doctor Roberto Miranda le dijera a la población nada más qué es lo que es la fluorosis. Mira, lo que pasa que lo que sucede aquí en algunas localidades del municipio es que en los pozos hay demasiado fluor, se asientan, se caen concentraciones de fluor y eso afecta a los dientes de los niños. Eso se presenta casi siempre cuando el niño está en gestación y en crecimiento dental, cuando el niño empieza a crecer, empiezan a crecer sus dientes. Es por eso que los niños empiezan a tener unas manchas cafés, o hay veces que blancas, y hay veces, como dice la doctora Alma, tienen un poco de malformaciones a nivel del esmalte. Es por eso que es muy importante que sepa la población que eso se puede aliviar por medio del tratamiento que estamos haciendo. No se quita la fluorosis, como dicen, no se va a poder eliminar completamente, pero podemos desmanchar los dientes. Entonces, es muy importante que sepa la población que tiene que ser personas capacitadas en hacer este tipo de tratamientos. Tenemos que cubrir muy bien las encías, tenemos para no quemar las encías, porque sabemos, hemos sabido de algunos lugares donde están trabajando y queman las encías de los pacientes. Entonces, muchas veces, claro, están haciendo como que unas campañas muy, muy grandes, tratando de ayudar a la gente, que a lo mejor están tratando de hacer su luchita, ¿no?, o su trabajo, pero tienen que ser personas capacitadas para no lastimar el esmalte y no lastimar las encías ni la salud, o sea, toda la salud de los pacientes. Todos los dentistas, los que estamos colegiados, estamos, este, atendemos en nuestros consultorios, pero la presidente es la que tiene el domicilio, que es el, con salida se le haya número 5 altos, y el teléfono es el que le habíamos dicho, es el 1-21-6539. Para cualquier acercamiento. Bueno, acérquense, por favor, de verdad, se les invita a toda la población que se acerque, a la gente que tiene problemas de fluoruses, que se acerquen con nosotros, nosotros podemos ayudarlos, de verdad. Tony Torres, José Luis Andrade y el nutriólogo Adán Tapia, dan a conocer los últimos resultados obtenidos en el físico-constructivismo, y además, hacen entrega de un reconocimiento al arquitecto Javier Zavala. Muy contento, porque en el estado de Guanajuato, yo soy el primer, valga la redundancia, primer mister Guanajuato, 1977, estamos hablando de 37 años más o menos. Y 800, ¿no? No, 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 ya, ya, ya. Ah, ok, ok, ok. Entonces, este, pues llamó muchísimo la atención, porque la clínica T1 de León Guanajuato, del Seguro Social, lleno al tope, la verdad, siente tan bonito que la gente casi se para por cuando me presento yo a competir por el Mister Guanajuato 2016, o sea, estamos hablando de una buena trayectoria. Y aquí, como se dice el dicho, ¿no? La cosa no es llegar, sino mantenerte a través de tantos años ganando, más que todo ganando, no paseándote, ¿no? Claro. Entonces, creo que estoy muy contento, porque se logró otra vez nuevamente el primer lugar en la ciudad de León Guanajuato, siendo un concurso que es el selectivo estatal, para lo más difícil que viene, que es el Mister México, 2016, en la Ciudad de México, el 21, 22 y 23 de mayo, va a estar enorme, ¿cómo ves? ¿21, 22 y 23 de mayo? Viernes, año y domingo, en la Ciudad de México. ¿Es de México? Se me escapa de mi memoria el lugar donde va a ser, pero creo que es en el Juan de la Barrera. ¿Es por edades o qué? Claro, ahí sí, ahí sí es la única pequeña ventaja que lleva tu servidor, que ahí sí respetan las edades, es este, la categoría de veteranos se componen en cuatro categorías, entonces ahí pues hay que aprovechar, ¿no? Porque ahí sí no hay que, te vayan a otro bloque, te están equivocando con la edad, ¿no? O alguna vez que hubo una equivocación, y pues también te podría mostrar más o menos esta fotografía, que esta es la donde gané el Mister Guanajuato en 1977, a los 22 años. Ese eres tú, todo el día cuando estabas en la, allá en el escondido, ¿o qué? Sí, que estábamos ahí, mejor que Rivero. Estabas a los borrachos, no, no te creas, pero ahí estabas de... Y ahora, aquí el gran ejemplo, Ingrid, una de las fotos que llaman la atención verdaderamente es el que acabo de ganar el domingo, si a través de los años creo estoy como el mejor vino del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí es el título. Ya huele añejo, Igor. Para, en esta ocasión, pues, para todos los almiguelenses, orgullosamente... ¿No le hiciste Photoshop? No. No, 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 este es, aquí hay un centro de celular y todo, y, y pues además, este, sí quiero hacer el hincapié de invitar a toda la gente que se prepare, que participe, o sea, en esta ocasión, no que participen, ¿no?, sino que hagan deporte, que hagan ejercicio, el beneficio del físico-culturismo, encontrar la jovenidad, el estar saludablemente bien, sentirte muy bien, rendir más en tu trabajo, o sea, como ejemplo, yo creo que basta un botón, ¿no?, ¿cómo ves? Agradecerle de una manera muy, muy, este, significativa, le queremos hacer entrega de unos reconocimientos, por parte de, de nuestros gimnasios, Atlas Gym 2 de aquí de San Miguel, Atlas Gym 1 de San José y Turbide, contando con la, con la anuencia y la participación de los atletas en las actividades, en las, en las competencias que hemos tenido, y contando también, aquí el apoyo de nuestro nutriólogo personal, nutriólogo de cabecera, el señor Adán Tapia, que es, este, realmente un compañero, un amigo, y que se está preocupando por el deporte, ahorita ya se adentró más en el estudio de la medicina deportiva, y de, de la, de llevar la nutrición de los atletas, aquí un resultado también de nuestro amigo Tony, que él también nos hizo favor de, de, antes de la competencia, llevarlo, y ahorita lo va a llevar para la, 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 el Mister México, juvenil y veteranos, nuestro, nuestro compañero, este, Adán Tapia, nutriólogo que, viene desde San José, y nos está echando la mano en esto, con precios sumamente módicos, la adracia está acá, para llevarlos de esta, de esta manera, entonces, pues, eh, arquitecto, pues, quisiéramos, escuchar la palabra de él. Ya nos desas, Adán. Luego, pues nada, muchas gracias por darnos este, este espacio, por ahí, eh, agradecerle a Tony, que nos tomó en, en cuenta, eh, la parte de su preparación, eh, por ahí tratamos de ayudarle, para poder lograr este objetivo, y vamos por, por el Mister México, ojalá que lo, no lo podamos traer, eh, porque esto es un, un trabajo en equipo, él se jode en las pesas, y nosotros tratamos de llevarle lo mejor, en cuanto a nutrición, eh, para llevar un, un resultado, pues, eficaz, y que se vea en, en el cuerpo, y no precisamente nada más en, en el entreno que se lleva a cabo. No solo hacer las pesas, sino lo que, claro, la energía para poder hacer todo eso. Así es, y que realmente esté saludable, ¿no?, independientemente del músculo. Ok, pues gracias por estar aquí, y, eh, un saludo nada más a, a, a Andrés, Andrés Cáceres Estradas, en San José de Turbide, y sigue jalándole ya, en el gimnasio, a un agradecimiento también a nuestro compañero Tony, por estar aquí al frente del gimnasio de aquí de San Miguel, y pues, quisiera que nos hiciera a favor de, de, no sé, trasladarse por este lugar, para, para hacer la entrega de su, de su reconocimiento. ¿Eso es por el esfuerzo que he hecho en el gimnasio? Así es, 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 este, 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 es por los músculos que he hecho. Bueno, pero, verdaderamente, pues, yo te, te lo, te lo otorgamos, por parte del gimnasio uno y dos, atrás uno y dos, Javier, aquí en medio, a ver si ya hablamos ahí, porque sí, 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 y, verdad, y, honestamente también, porque eres un alumno, pues, pues, muchas gracias, por los músculos que tengo, por los músculos que estoy haciendo en el, en el gimnasio, ¿eh? Eres un alumno muy destacado. El antes y el después. Y posteriormente. Antes de ir y después de ir. Eres un alumno muy destacado, y posteriormente no tengo la menor duda que se hace el próximo. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses me vas a poner en forma? Yo creo que con la ayuda de aquí, del doctor, también, este, en tres meses para ganar el Mr. San Miguel, que ya hace falta mucho, Javier, porque eres muy dedicado y en esta ocasión tenemos todo el apoyo, todo el apoyo. Ok. Además le vamos a hacer la entrega de un trofeo también, ya para que, para que se motive más a aquí, Javier, Javier, de acá, de acá, y este, que muy, muy bien merecido lo tiene. Ahora estamos con Popeye, exactamente. La de Popeye. Ok. Pues muchísimas gracias, gracias, gracias. Este queremos hacer la entrega a nuestra camarógrafa también. Sí, a Ingrid, la señorita Ingrid. Para la señorita Ingrid, para que tenga un recuerdo de nosotros, de los Atlas Gym, y pues este, nos, nos apoya y nos siga apoyando. Para que vengas a recogerlo. Aquí se lo hacemos, este, entrega, para que usted se lo entregue también, arquitecto. Ahí está. Este reconocimiento a nuestra compañera Ingrid. Muy bien. Pues, pues, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, Tony. Ya me voy a mi sillón, porque no nadie habla y el dos parece. Por último, por último, por último, sí quisiera, este, darle el agradecimiento público también por ahí a la diputada federal y decirle que, Vero, tenemos la playa bien puesta, porque de ahí para el desatar, nos vamos al nacional. Gracias por tu apoyo. Y esperando que un día visites el gimnasio que está haciendo una gran labor al turista en la colonia que era más conflictiva, como ya lo habíamos platicado, y este, y darle una reinauguración, Vero. Y este, aquí está el cumplimiento y vamos por más. Gracias. Bienvenidos al noticiero Impulso Guanajuato. Esta es la información. Abren sus puertas en San Miguel de Allende tres nuevas empresas de origen alemán. Se trata de las compañías BHTC México, Langer Maltz & Tools y Rafi Cisco México, que se instalaron en el polígono industrial de San Miguel de Allende, informó el gobierno del estado. Las tres empresas en conjunto invirtieron casi 49 millones de dólares, trabajan bajo los mismos objetivos compartidos y se suman a la cadena de proveeduría del Clóster Automotriz de Guanajuato. Estas compañías, que generan más de 700 empleos, establecieron una asociación ya que se complementan en sus procesos. BHTC produce módulos de control de clima y productos de interfase máquina humano. Langer Maltz & Tools fabrica piezas moldeadas por inyección de prototipos. Finalmente, Rafi Cisco realiza inyección de plásticos, pintura y ensamble, informó el gobierno del estado. Impulsan a los micro, pequeños y medianos empresarios de San Miguel de Allende a través del programa Reactiva tu negocio. Fueron apoyados 104 comerciantes que se desarrollan en giros como las artesanías, los abarrotes, alimentos preparados y la costura, informó el gobierno del estado. Dentro de las acciones que ofrece el programa En Marcha Reactiva tu negocio, está el equipamiento de acuerdo al tipo de negocio. En esta ocasión, se les apoyó con la entrega de computadoras, estantería, mulino para nixtamal, vitrina de cristal, horno, congelador, lavadora y aspiradora, entre otros enseres. Asimismo, se imparten asesorías para la imagen comercial del negocio, que comprende nombre y logo para su identificación, estrategias de promoción para que se conozca su producto. La inversión para el apoyo a los 104 comerciantes de San Miguel de Allende fue de casi 3 millones de pesos. Hasta aquí la información del noticiero Impulso Guanajuato. Nos vemos en la próxima. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Las noticias locales fueron presentadas por Santa Sofía, casa de reposo para adultos mayores, servicio de estancia, servicio permanente y cuidados posoperatorios. Calle Manantial número 9, Colonia Allende, a un costado de El Pípila, teléfono 1544358. Nuestra visión, atenderte con responsabilidad, humanismo, calidez y ética profesional. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.